Ya nos vacunamos, una atención excelente. Ninguna demora, realmente con mucha calidez y muy buena atención hemos tenido. ¿Se habían inscrito a través del portal web? Sí, en Ciudadanos Digital nuestro hijo nos anotó y bueno, luego nos anotamos aquí en la segunda anotación de la villa y bueno, tuvimos la sorpresa ayer de que rápidamente hemos sido convocados. ¿Qué significa para usted tener esta vacuna? Y es importante como prevención, sobre todo dado nuestra edad, entonces es, digamos, una tranquilidad estar vacunados. ¿Cuántos años tiene usted? 81. Usted también acaba de vacunarse. Exactamente, también tengo 81 años, por eso estamos los dos. ¿Les da tranquilidad la posibilidad de pensar que se puede ir retomando la vida normal? Sí, lo que tengo dudas y la atención es excelente, todas, pero la eficiencia de la vacuna es lo que me podría preocupar, ¿no? Porque estaba hablando de, no sé yo, contra la otra vacuna, la que se dio, no sé si la semana pasada, no sé, tiene más eficiencia que esta, ¿no? Sí, lo que contaban de esta es que es muy eficiente para evitar complicaciones. Bueno, sí. Siempre es un atenuante, lógicamente. Así que por otra parte seguiremos con nuestros cuidados, como siempre, ¿no? Así que esperemos que esto pase pronto. ¿La esperaban a la vacuna? Sí, sí, la estamos esperando, va a ser muchísimo. Bueno, pero llegó, eso sí. Llegó, llegó y sin problemas y evitando todo lo que pasó en otras ciudades, ¿no? Con los acomodos y todo eso. Sí, sí, sí. Nosotros esperamos, estamos acostumbrados a esperar. El gobierno en este lugar es una maravilla en cuanto a la pequeña libertad que tenemos de movernos, de la pureza del aire y la excelente atención del pueblo en general, ¿no? Que hay mucha, es otro mundo. Hasta de los periodistas, por supuesto. ¿De dónde eran ustedes? Ah, de Buenos Aires, de La Plata. La provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. La pandemia se vivió de otra manera aquí en los lugares pequeños. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Se vive mucho más naturalmente y con mayor serenidad, lógicamente. Ok.